Bueno, ALF contra Richter. ¿Te acuerdas de lo que pasó en el Frostbite con un Olimar y un Richter? Así es. Tal vez Hex quiera aplicar la... Bitmaster. Bitmaster, Banderrey. Con otra excelente transición por parte de nuestro buen Goyo. Y así empieza esta pelea. Hexacross vs. Destroyer. NH vs. Cueva. Cueva vs. MH es igual. No hemos tenido mucho esto hoy, de verdad. Esto va a estar bueno. Va a ser una guerra de mugrero. ¿Qué mugrero va a ser mejor si el de ALF? De los Olimars. ALF. O el de nuestro buen Ryu de las Cruces y Mezcal. Se quita los Pigmen con mucha facilidad. Parece ser que Hexacross ya tiene cierto conocimiento del Machuc. Ya sabe como quitarse los Pigmen. Esperemos si eso le ayuda muchísimo aquí. Venga, Dex. Rápidamente, Pigmen morados. Tienen morados. Tienen morados en azul y un amarillo. Son los Pigmen más peligrosos que puede tener. Son los Pigmen más peligrosos que puede tener. ¿Y cómo va con esas hachas? Me deja hacer Pigmen más fuerte en todo el daño. Así es. Vamos a Dex saltar en su silla CMC. Ese DI con tanta intensidad. Es control DI. Dex saltar ahí. Oh, Samarota. El puño ahí. Y viene el puño gigante. No, TIE. No sabo name hasta el turnaround montaña. No sabat Probleme, no sabate por ideas. No sabato. Se latigazo con esa furia. En las cruces viene el hacha, todo ese daño, y hasta el daño de muerte nuevamente. X está teniendo problemas para poder enfrentar todo lo que está arrojando. X actuó eso. Sí, es que recordemos que no recuerdo quién fue el jugador en el Frostbite que utilizó a Richter contra un Olimar. Y dijo que Richter tiene toda la ventaja contra Olimar. Y que definitivamente Olimar no es una buena opción para enfrentarte a Richter. Pero ya veremos si hay una decisión por parte de X de mantenerlo personal o cambiar. Sí, y lo estamos viendo. Realmente los Pikmin no tienen oportunidad contra ningún proyectil de Richter o de Simon. No tienen oportunidad. ¿Viste como el agua bendita vencía a cualquier Pikmin que saltaba? Es correcto. E igual, o sea también la Cruz, la Cruz no le ganó solo al Morado. Más no estoy. Precisamente un cambio muy escrito por parte de nuestro buen Dex. Esta vez optó por irse por Pikachu. Saca el rombo, dice Maggi8. Y viendo comentarios. Con ese personaje, Lex puede aprovechar la velocidad que tiene Pikachu. Para permitirle hacer diferentes combos. Como estamos viendo. El tamaño también le ayuda un poco. Los combos de Ethan. Sí, eso le pudo haber costado, pero no logro castigar. Están muy chaparros. Por lo visto Pikachu. Oh, no puede ser. Oh, sí aguantó. ¡Sacha! Peligrosas. Oh, hizo muy buen parry. ¡Qué fue eso! Ese parry, ¡qué fue eso! No sé por qué hizo... Hex, a creo que le hace de que... No. De que no. No, no le hizo de que no. Estaba hablando de fijar la cara de Hex. Hex, Dex, Dex, Hex. Hex, Hex, Dex, Hex, Hex, Hex. Hex, 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 Hex. Hex, 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 Hex. Camarón, Caramelo, Camarón. Camarelo. Camarelo. Camarón. Caramon. Más difícil decirlo mal que decirlo bien. Caramelo, camarón, camarero. Por supuesto, creí que ha tenido ahí el buen Kirk. La verdad es que estaba tomando un poco de decisiones precipitadas, al querer, al desgazo mucho, querer conectar fullmash, pero con ese perro muy bien interceptado en la vida. Sí, lo acomodo muy bien, lo estaba condicionando en la esquina de una manera muy óptima. ¡Esa hacha! ¡Viene hacha! ¡Oh, qué fue eso! Creo que hizo downsmash por accidente. Así es. Le perdono la vida. ¡Uy! ¡Esa hacha nuevamente! ¡Y adiós! ¡Claro que sí! ¡Esa agua bendita cómoda toda la vez! ¡Take this! Y nuevamente la guerra con los forward tips. Otra vez el agua bendita. ¡Escalazo! Dex no puede subir. No lo dejan, le ha costado 73 de daño. El poder regresar. Fue muy complicado el juego para que Dex pueda darle una vuelta. Pero nada es imposible. Confío en Dex, confío en que puede hacer las cosas muy bien. ¡Y el agua bendita y se acabó! Lo dejan hacia abajo, lo va a conectar y efectivamente logra... Exactamente. Ese forward smash angulado. Muy peligroso. lo que le puede subir. Personalidad es un saludo... ...teleッosamente sobresetomo. ¡